¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Meranauts y sean bienvenidos otra vez a mi canal. El día de hoy vamos a estar pintando mi escritorio. Ya al fin compré las pinturas porque, como les había contado en mi Instagram, le puse acetona al escritorio, lo que hizo que terminara fatal. Entonces, pues ahorita junto con mi novio, vamos a estar pintando y arreglando mi escritorio. Y es que chicos, de verdad, que desde que yo compré mi escritorio, me lo dieron con una cubierta como cremosita, no era blanco blanco. Entonces, pues ya quería pintarlo para que las fotos y para todos los videos que yo grabo y que se vea por el journal, se viera más limpio. Estoy un poco nerviosa, nunca había pintado nada en madera, espero no regarla. Entonces, pues sí, vamos a estar pintando. Y bueno, ahorita así es como se ve mi escritorio. Y bueno, el día de ayer fui a comprar pintura, así que les voy a hacer un mini unboxing de todo lo que compré, por si alguien quiere pintar su escritorio, pues vea qué es lo que tiene que comprar o lo que no tiene que comprar, dependiendo si esto funciona o no funciona. Lo primero que compré, pues es la pintura, una pintura blanca y dice que he secado ultra rápido. Entonces, se supone que tú pones la pintura y en 20 minutos seca. Vamos a ver si esto es cierto. También compré una lija para, pues, tallar mi escritorio y quitarle la pintura. Una brocha. Y listo, fue eso todo lo que compré. Así que manos a la obra. Vean, quiero darles una vista así general de cómo es que se ve. Voy a apagar esta luz porque la aprendí ahorita que estaba grabando. Ay, casi se cae. Vean, así es como se ve mi escritorio. Como pueden ver, sí se ve la diferencia de esta parte que es blanca y esta parte que es como cremosita. Yo lo que quiero es que ambas partes se vean blancas. Entonces, pues, por eso compré la pintura, ¿verdad? Y bueno, lo primero que vamos a hacer es quitar todo lo que está en el escritorio. Oigan, yo no lije porque mi novio y mi hermana se ofrecieron a lijar el escritorio. Pero no manches, te cansas demasiado mientras lo estás haciendo. Así que mientras ellos estaban lijando, yo pues aproveché para descansar. Descansar de no hacer nada. Y ya solamente quedaba limpiarlo. Y ya una vez que quitamos todo el polvito, empezamos a darle pasadas con la brocha. Al final le hicimos tres capas, pero la neta, desde la segunda capa ya se veía súper bien el escritorio. Y también pinté por dentro de los cajones, porque desde que me lo dieron, me lo dieron así, como lo están viendo, sin pintar los cajones. Y siento que se ven mucho mejor cuando están blancos. Entonces, aunque me dio un buen de flojera pintarlos, pinté cada uno de los cajones. Ya una vez que se secó todo, empecé a meter en el cajón las cosas que utilizo diario. En especial las cosas del bullet journal. Entonces, pues empecé a acomodar. Y así es como se terminó viendo. Este segundo cajón lo llené de stickers de todos los sellos que tengo. Y varias cosas random que tenía también por ahí. Oigan, pues después de tanto tiempo ya quedó mi escritorio. Les voy a hacer un tour por mi escritorio express, pero antes de empezar vamos a ponerle una lucecita. ¡Yay! Y por cierto, quiero enseñarles algo muy cool de estas luces. Y es que puedo poner música. Y las luces se van a estar moviendo conforme a la canción. Y bueno, ya. Vamos a empezar con este tour por mi escritorio. Bueno, como pueden ver, ya quedó blanco y se logró lo que yo quería. Que ya fuera blanquito para mejorar los fondos. Y pues así, ¿no? Lo primero que tengo de este lado es una planta, la colección de los Tombow. De este lado están mis Estabilo, mis lentes, varias cosas como washi tapes grandotas. Plumones, resaltadores, destacadores. Y más plumones, que aquí están estos que son los Try Me. Y los otros que son los Ecoline. De este lado están los Brushable. Y los otros que son de la marca Kuretake. Pero que son de puntitos. Ya se los he enseñado en varios videos. Y bueno, aquí están toda mi colección de My Liner. Tanto brush como normales. Estos son los... ¿Por qué se me van los nombres? No manches, ya había hecho una pausa para ver... Ah, los Edding. Estos son los Edding. Después aquí tengo los poquitos Koi que tengo. Otros plumones que son de punta fina. Que son los... Fudevillori. Los Pentel. Y plumas de diferentes colores. Y aquí tengo una rejita en donde pongo el iPad y mi Bullet Journal. Pero ahorita como el Bullet Journal lo está usando, lo tengo por ahí en mi cama. Y bueno, aquí tengo puras cosas para hacer mi Bullet Journal. Como pues separadores, hojas, de que más hojas, imágenes. Y una disculpa por mis manos, me da mucha pena. Pero pues así quedaron después de toda esta pintura. En el segundo cajón tengo pues más cositas de papelería. Aquí abajo tengo las Rosy Pussy, las tres libretas, washi tape. Todos los stickers de Stationery Park que son un montón. Plumas, estas cositas, las cositas. De este lado tengo todo lo que tenga que ver con cintas. Aquí sellos y más páginas. Y estos son separadores. Y más cosas de papelería. En el tercer cajón tengo pinturas, crayolas, los Pilot Pintor. Aquí están unos sellos que tengo, aquí abajito. Y mis Posca. O sea, son más que nada cosas extras. Por ejemplo, también está aquí mi mini impresora. El cuarto cajón se atoró porque lo monté mal. Entonces ya no puedo sacarlo, vean. Pero bueno, no tiene nada más que libreta. Y el último cajón no tiene nada interesante. Solamente son mis hojas. Mis repuestos de hojas para pues todas mis carpetas. Algunas libretas. Y esta tablita para cortar. Y en sí, nada especial. De este lado tengo papeles que yo sé que no se ve tan bonito la vista. Pero como los uso diario, pues quiero que sea cómodo tenerlos. Entonces los puse al lado del escritorio. Y de este lado está mi carrito organizador. Tengo plumones, plumones, plumones. Una libreta. Los controles para pues todas mis luces. Lumas. Y mis herramientas. Y una plantita. En la parte de abajo tengo más libretas. Los crayolas super tips. Gomitas. Y hasta el final, puras lapiceras. Y en la parte de arriba, pues la verdad no me encanta. Aquí tengo todos los papeles que me sobran. Para ya no estar sacando un nuevo rollo de papel o lo que sea. Aquí los voy poniendo en esta tablita. Y bueno, aquí tengo pues todas mis plumas. Unos plumones. Washi tape. Mi cubrebocas. Porque luego se me pierden. Y pues más plumas y plumones. Y bueno, aquí tengo mi librero. Les muestro mi librero. Porque una me encanta. Y dos, porque las cosas de papelería ya no me cabían. Entonces tuve que poner también aquí cositas. Y bueno, aquí tengo stickers. Washi tape y más cositas. Aquí atrás casi no se alcanza a ver porque está muy oscuro. Pero tengo los estabilo, colores y más plumones que también utilizo un montón. Aquí tengo washi tape, washi tape, washi tape y stickers. Y vean, estos stickers yo los hice. Y en este organizador que estaba ahí. Tengo todas las cosas que pues utilizo para el bullet journal. Como stickers, imágenes. O sea, son un montón de cosas. Pero como no quería que todo estuviera amontonado en los cajones. Mejor lo metí en este organizador. En la parte de abajo tengo plumas. Mi organizador de pinturas. Aquí tengo todo lo que es relacionado con pinturas en acuarela. Libretas y todas mis washi tape. Y bueno chicos, ya con eso terminamos el video de hoy. Ustedes saben que yo amo grabarles cuando cambio algo nuevo de mi escritorio. Si bien no fue un cambio, así que tú digas, súper grande. Pero a mí me gustó mucho cómo quedó. Además de que ya les tengo como un tour actualizado de cómo es que se ven ahorita mis cosas. Pero bueno chicos, nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.